Instituciones del Sistema Nacional de Cultura se reunieron el 20 de julio en el Ministerio de Cultura para trabajar en la metodología y en la organización para el Gran Diálogo Nacional por la Cultura, que tendrá su lanzamiento oficial el próximo 9 de agosto, fecha en la que se celebra a nivel nacional el Día de la Cultura. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, mencionó lo siguiente. En este caso particular mío, como presidente nacional de la Casa de la Cultura, creo que es mi deber y mi obligación acudir al llamado tanto de la autoridad del presidente nacional, del señor ministro de Cultura, como del amigo expresidente de la Casa de la Cultura, el señor ministro Raúl Pérez Torres. Tendrá toda la colaboración, todo el apoyo en el diálogo nacional, que es una necesidad en todos los campos de la vida económico, social y cultural. Por su parte, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, se refirió al Gran Diálogo Nacional de la Cultura como un hecho histórico en el que todas las instituciones del sector cultural deben sumar esfuerzos y no estar una en contra de la otra. En la cita también estuvieron presentes los directores y representantes de las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Cultura, como la Orquesta Sinfónica Nacional, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otros. Creemos que la diversificación de los géneros en lo cuanto artístico musical será un aporte muy importante para los diferentes públicos que están cercanos a la cultura y a través de nosotros al Sistema Nacional de Cultura también. Hay unos estándares bastante altos y hay unas demandas también bastante altas por parte del sector y creo que ese es el gran desafío que tenemos como instituciones públicas, lograr cumplir esos deseos y esos anhelos y esas demandas que tiene el sector del cine y el audiovisual. Cuando nosotros decimos que protegemos o intentamos poner en valor el patrimonio cultural, protegemos el valor no por el valor de los objetos o por sus atributos artísticos o históricos, sino por la representación que tiene para las sociedades. Sobre un diálogo a la sociedad para representar el patrimonio nos parece absolutamente sustancial. El gran diálogo nacional por la cultura al que se suma la Casa de la Cultura Ecuatoriana responde al decreto que firmó el presidente de la República, Lenín Moreno, para iniciar un gran diálogo nacional con el fin de construir, desde todos los sectores, políticas estatales que mejoren la gobernabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!